En este caso, ya les cuento por qué, déjame silenciar el teléfono, porque está todo un poco convulsionado. ¿Por qué les digo que está un poco todo convulsionado? Porque recibí el resultado de mi prueba PCR y resulta que estoy positivo para COVID. Entonces esto ha causado una revolución en la casa, chicos. Y en la familia envíe a la universidad el certificado de la PCR. No tengo síntomas, o sea, más allá de la tos de fumador que me acompaña por mi mal hábito del cigarrillo, pero de ahí no tengo más sintomatología. Pero claro, el instante en que recibes el resultado, pues, tienes que ponerte, me he puesto en contacto con las personas de mi familia, con las cuales he pasado reunido. Y bueno, todo un caos, la verdad, todo un caos. Entonces, eso, entonces estaba hablando ahora con el médico ocupacional de la universidad, que justo me llamó, antecitos, unos minutitos antes de empezar la clase, y estaba contándole, pues, todo el caso, todo el tema y etcétera. Entonces, digo, vea, tengo que despedirme porque tengo clase, tengo que hacer las cuatro con mis estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el motivo, mis queridos chicos, del retraso de estos minutos, mil disculpas, como les decía. Vamos, vamos aquí a la aula virtual para poner en el presente del caso, ¿no es cierto? ¿Dónde está la aula virtual? ¿U virtual? Uh, eso. ¿U virtual? ¿U virtual? Ya, cálculos básicos, el paralelo 2. Aquí, cálculos básicos, muy bien. Y, continuamos con los ejercicios, ¿no? Y vamos haciendo uso del R. Ejercicios, usando R, cálculo, D, delta H. Ya. Muy bien. Vuelvan a los cambiositos. Ah, mira, aquí nunca, aquí no da error. Veamos cuántos han colocado, han colocado presentes. Tengo 33 personas presentes y aquí en el aula, en el Teams, tengo 38. Hay 5 personas que todavía no colocan el presente en el, en el sistema. Bueno. Perfecto. Entonces, continuemos con lo que estábamos haciendo el día de ayer, ¿no es cierto? Vamos a buscar la presentación. ¿Qué pasó? ¿Se colgó la computadora? L. Uh, se me colgó. Se colgó esta cosa, se colgó. ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Se colgó? Sí, la presentación, ¿dónde está? Aquí está la presentación. Cambios de entalpía, perfecto. Uh, pero esto está, está, está colgado. ¿Me pueden escuchar ustedes? ¿Y ver la pantalla compartida? Sí, se lo escuchan. Sí, pero la pantalla compartida es la que está mal, uy, está como, como colegado esto, ¿no? Mira. Ah, ya, 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 ya parece que está volviendo, volviendo a la normalidad. Ah, ya, 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 ya. A ver, que ya lo logramos. Vamos a ver. Sí, ya está bueno esto. Esto ya está de bien, listo. Este fue que hicimos ayer, no, este fue que hicimos ayer. Vale, vamos con esto. Vamos con este ejercicio. Uh, uh, uh. Ya, no olviden de que, eh, Cuando no hacemos ejercicios utilizando el cajuto, la mayoría de los ejercicios nos los hacemos comentados. Es decir, ¿qué pasó? La computadora está un poco, un poco ira. Está un poco mal. Ya. Hacemos ejercicios comentados. Es decir, les voy explicando y tratamos de presentarlos. ¿Cierto? La solución y usted va haciendo sus escritos y sus adaptaciones. Dice, suponiendo comportamiento ideal del gas. Esta información ya es bastante buena. ¿Por qué? Porque se hace negra la pantalla. Madre de Dios. Dice, suponiendo un comportamiento ideal del gas. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo de que puedes tomar el valor de la capacidad calorífica como un valor constante. ¿No es cierto? Y que dependiendo del tipo de gas que sea, monatómico, dimolecular, trimolecular. ¿No es cierto? Podrías ya tomar un valor cualquiera que este sea. ¿De acuerdo? Eso es lo que te está diciendo. O sea, ya te remites a este cuadrito de la capacidad calorífica, ¿no? Fíjate. Gases ideales. ¿En dónde se te va a cumplir esta parte de aquí, no? Entonces, ya sabiendo el valor del CP, puedes encontrar tranquilamente el valor del CV o viceversa, ¿no? Porque se le suma con el valor de R. En función del tipo de gas que es. ¿Sí? Esta es una información bastante, bastante importante. Entonces, dice, suponiendo un comportamiento ideal del gas. ¿Sí? Hay que calcular el valor que debe transferirse en cada uno. Calcula el calor. Calcula el calor que debe transferirse en cada uno de los siguientes casos, ¿sí? Entonces, dice, una corriente de nitrógeno que fluye a una velocidad de 100 moles por minuto se calienta de 20 a 100 grados centígrados. Entonces, aquí deberíamos calcularlo en delta H, ¿no? Fíjate. Si yo escribo aquí la ecuación general del balance, en delta H, el puntito, ¿no? Más el cambio en cinética. Más el cambio en potencial. Partamos de la ecuación de balance, ¿no? Es igual al calor, menos el trabajo, shaft work, ¿no? Mira. Entonces, una vez planteada la ecuación, se busca ver qué términos se pueden eliminar. La entalpía no puede eliminar porque tengo cambio en la temperatura. La cinética no me dice por qué tubería está circulando esta corriente de nitrógeno. Por tanto, asumo de que el diámetro es constante. Por tanto, la cinética se me hace cero. La potencial también no me dice si cambia o no de altura el gas. Se me hace cero, ¿de acuerdo? Y me está diciendo, fíjate, el nitrógeno que fluye a una velocidad de 100 moles por minuto se calienta. No nos da pistas siquiera para pensar de que hay un dispositivo mecánico que causa que se mueva el nitrógeno dentro del gas. Entonces, podemos eliminar el shaft work. Permítanme un segundito, chicos. Yo les digo, con este está todo hecho un relajo. Sí, buenas tardes. Entonces, fíjate. ¿Cómo nos queda esta ecuación general? No nos queda en color negro. ¿Qué es? Eso. Vamos a llegar a la conclusión de que el delta H es igual al Q. Si yo calculo el cambio de entapía que sufre el nitrógeno, pues, va a ser igual al flujo del trabajo, ¿no es cierto? Para este primer sistema. Para este primer sistema. Y luego, fíjate, ¿qué es lo que nos dice? El nitrógeno contenido en un matraz de 5 litros a presión inicial de 3 bares se enfría de 90 a 30 grados centígrados. Dice el nitrógeno contenido en un matraz. Sistema cerrado, ¿verdad? Sistema cerrado. 5 litros a presión inicial de 3 bares se enfría desde 90 hasta 30. Entonces, la ecuación va a ser exactamente igual. Solo que en lugar de los puntitos que vas a colocar arriba, no le coloques los puntitos. Y en lugar del delta H, estás hablando del delta U. Igual no hay cambio cinética ni potencial. Y no hay un dispositivo que cause trabajo en el sistema. Y, pues, aquí podemos decir de que el delta U, para el segundo ejercicio, va a ser igual al trabajo, ¿no? Va a ser igual al trabajo. Listo. Entonces, para responder a la parte 1 y responder a la parte 2, lo que necesitamos es calcular delta H y delta U. Bien, mira, y aquí es lo que dice. Despresento los campos de energía cinética. La ecuación de manera de energía para el sistema abierto. Uno es Q es igual al delta H, que ya lo explicamos por qué. Y lo del sistema cerrado del inciso 2 es que Q es igual al delta U. Y lo hemos comprobado en los dos casos, ¿verdad? Por tanto, el problema consiste en hablar del delta H y delta U, que eso ya se lo había dicho, ¿verdad? Para los procesos, para los dos procesos específicos, ¿sí? Entonces, yo no recuerdo de qué libro es este. Por lo que está escrito en castellano, posiblemente este es del Jimen Blau. Bueno. Dice la tabla de la PNCB, nos da la capacidad cronográfica de una atmósfera. Fíjate, encontramos la polinómica, ¿no? Si encuentras una polinómica para tu sistema, tu gas, mucho mejor que tomar esos valores constantes que te mencionaba antes, ¿no? Es que es gas dimolecular o dimolecular y etcétera, ¿no? Entonces, mira, esta sería la codificación. Si quieres comprobarla en tu R, podrías hacerlo, ¿no? Que es aplicando lo que vimos el día de ayer. Se define una función, CP. Se define la función. Entre paréntesis se coloca la variable independiente. Entre paréntesis se coloca la variable independiente, ¿no? Entre paréntesis se coloca la variable independiente. Puedes ponerle como T minúscula, como está aquí escrito, o como T mayúscula, ¿no? Y entre las llaves se coloca la función que tú estás definiendo, ¿no? Entonces, si aquí le pusiste con T mayúscula, con T minúscula, la variable independiente aquí debe ser con T minúscula, ¿no? Pero si aquí le pusiste T mayúscula en tu R, pues la variable es T mayúscula, ¿no? Y ya está. Si la verdad es que no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho que decir aquí, ¿no? Luego viene la función de integrar, integrar la función CP. Fíjate que aquí está este signito de asignar, ¿no? O asignar la función a la variable CP. Y se le da el límite, los límites de integración. Nos debe salir esto, ¿no? Podemos hacerlo sin problema en el R. Déjame abrir mi R para que lo veas, ¿verdad? ¿Dónde está el R? En el R Studio. Ya te digo, es aplicar exactamente lo mismo que ya vimos el día de ayer. Es hacer una integración. Y ya se está abriendo el R Studio. Pongámosle por acá. ¿Vale? Eso ya lo tenemos aquí. Aquí vamos, puedo generar aquí el código, ¿no es cierto? Aquí, ejercicio. Ejercicio 2. Tentaches de nitrógeno. Ya. Y pues, fíjate. Ya prácticamente está todo definido, ¿no? Copiémonos la... La polinómica, ¿no es cierto? Defino la función CP. Asigne en CP, ¿no es cierto? En la función. Me gusta mucho el R Studio porque cuando escribes unas primeras letras de una función, pues ya te da... Ya te da lo que quieres escribir, ¿no? En función de T, puede ser T mayúscula, T minúscula o X. O sea, es igual cuando lo escribes aquí. En cuanto a que esa variable independiente la hagas constar dentro de las llaves luego. En función de T, le pones las llavecitas. Y tendríamos 0.029 más... Más 0.2199 a la menos 5 multiplicado por T. Más 0.5723 a la menos 8 multiplicado por T elevado al cuadrado menos 2.871 a la menos 12 multiplicado por T elevado al cubo. Ok, ya lo tienes. Ahí está definida la función, ¿no? Acuérdate que estoy escribiendo directamente aquí en la... En el source, en la fuente, ¿no? Para que eso se ejecute, después tendré que sombrear y ponerle... Ponerle run, ¿verdad? Si escribieras directamente aquí en la consola, conforme le das un enter, ya se ejecute el código. Yo prefiero hacerlo aquí en el source, escribir mis líneas de códigos y después ver si es que... Si es que corren. Pero bueno, eso es la cuestión de cada uno, ¿no? La siguiente función sería integrate. Integrate, ¿no es cierto? Le damos el nombre de la función CP entre 20 y 100 grados centígrados, que es la... Ya con esto estaríamos, fíjate. Entonces, corro mis dos líneas de código. Y ya lo tienes. Ah, error en Fx, ¿por qué? Ah, ya sé. Aquí está un cero, pues, no es un punto. Aquí es un cero, pues, no es un... Ya, ahora sí, bueno. Ahora sí, mira. Y ya lo tienes, ¿no? Mira, el 2.332376 con un error absoluto de tanto. Me imagino que te da algo parecido a ti, ¿no? Entonces, ya te digo, es súper sencillo. O sea, definir una función, impedirle que el R te integre, no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Uh, mira. Y aquí lo tienes. Definir la función y ya está. Pienso que no tienen ninguna pregunta, ¿no? Si no, ya me hubieran... Ya me hubieran avisado. Ya me hubieran dicho, ¿no? Bueno. Fíjate que con eso está calculado el valor en kilojus por more del CP. Ya no grados centígrados, porque el grado centígrado ya está considerado la temperatura. ¿Vale? Y pues... Ay, perdón. Y de ahí, pues, vamos a que delta H... El Q puntito es igual al delta H puntito, como lo habíamos... Como lo habíamos deducido antes, ¿no? Como lo habíamos deducido antes. Aquí está. Y esto es igual al flujo por el delta H sombrero, ¿no? O sea, formalmente este delta H que tú estás calculando aquí es el delta H sombrero. Mira, este es el delta H sombrerito, ¿no? Porque es por unidad de masa por more. Ah, ya está. Nos dice que tenemos 100 moles por minuto. Y mira, ya se hace... Se hace aquí el cálculo, ¿no? Entonces, el número de moles puntito, que es este de aquí, de 100 moles por minuto, porque es por tiempo, le multiplicas por el delta H sombrero, que es el calculado, y ya tienes el valor de calor que se está transfiriendo, ¿no? 233 kilojus por cada minuto. Bien. ¿Cómo harían la parte 2? Sí, ¿no? La parte 2. Sí, la parte 2. Correcto. Esto es otra cosa que ya les enseño. Vamos a dejar en R. ¿Cómo harían para calcular el delta U? ¿Qué harían para calcular el delta U? ¿Utilizaría el CV del nitrógeno? Si es que tenemos el CV del nitrógeno, podemos utilizarlo. Correcto. Eso me dice... La compañera ahí está, es lo cierto, la compañera, ¿no? CV del nitrógeno. ¿Tienen ustedes alguna tabla donde tengan la polinómica del CV del nitrógeno? ¿Tienes alguna tabla donde tengan la polinómica del nitrógeno? ¿Tienen ustedes alguna tabla de los libros de termo en la cual puedan...? Sí. El CV del nitrógeno de la tabla de Sengen me da 0.743. ¿Constante? No, es kilojoule sobre kilogramo por kilogramos. ¿Pero es una ecuación polinómica la que tienes ahí? Sí. Sí, sí, esa es la polinómica del nitrógeno. Del nitrógeno no, no tiene función polinómica. ¿Y el valor que me mencionaste para qué rayos de temperatura es válido? No, para 30 kilokelvins. ¿Para 30 kilokelvins? No, 0 a 30 kilovins. Perdón, 300 kilovins. O sea, es válido para 300 kilovins. 300 kilovins es 10 grados centígrados, ¿no? Déjame ver cuánto es 300 kilovins. Para ver si es que nos vale. 300 kilovins menos 273. Es para 27 grados centígrados. Nuestro nitrógeno, según el problema, se está enfriando de 90 a 30 grados centígrados, fíjate. Entonces, ese valor del delta U, del CB que tiene la compañera, ¿les parece un valor válido? ¿Lo utilizarían, no lo utilizarían? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O cómo harían? Imagínate que estás en el examen, estás en el problema, estás en el deseo, y te pide calcular el delta U, y solo te da como dato el CP. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si hay, o sea, hay otra tabla a varias temperaturas que están en KELP? Si le transformamos a KELP y a esas interpolamos, sacaremos el CB. A ver, te voy a, ¿me podrías, por favor, Ashley, alzar la mano? Para que me puedas compartir la pantalla y que todos puedan ver lo que tú estás viendo. Hasta tanto le recuerdo la pregunta a Denise Dayana, dígame, Denise Dayana. ¿Y qué no sería, entonces, utilizar la ecuación que decía de los gases ideales, que era el CP es igual a CB más R? ¿Qué? No, ya les voy a explicar por qué. Vamos desalojando una de las cosas una por una. Ashley Robles, Ashley, que ya tienes el moderador, compártenos la pantalla, por favor, para ver qué es lo que tú estás viendo y poder decidir, ¿no? Ya, ya. Tú estás viendo en el Señor. Yo tengo descargadas, es impresa las tablas y aquí tenemos las diferentes temperaturas y aquí tenemos el de nitrógeno. Vamos a ver, tienes el valor del Cb, ¿no es cierto? A distintas temperaturas, ¿sí? Ah, entonces lo que tendríamos que hacer es obtener la ecuación polinómica para poderle transformar en función. Está súper buena esa tabla. La verdad de lo que tendríamos que hacer es poner esos datos en un Excel, ponerlos en el R. El R nos obtenga la polinómica y ya con esa ecuación, pues, podemos hacer la integración, ¿de acuerdo? Porque fíjate que la integral, como ustedes saben, es del área bajo la curva, ¿verdad? La integral es del área bajo la curva y según este ejercicio tenemos que ir desde 90 hasta 30 grados centígrados, ¿no? O sea, tenemos que sacar el área que está comprendida debajo de toda la curva, ¿no? Ahora bien, si ustedes son observadores de la tabla de nuestra amiga, no le muevas, por favor, a Ashley. Seguro que ustedes también ven eso, ¿no? Que todos tienen... Fíjate, 90 grados centígrados en grados Kelvin, 90 más 273 es 363 Kelvin, más o menos estamos ahí. Y el otro, 30 grados centígrados, 30 más 273 es 303. Entonces, tendríamos que hacer dos interpolaciones, si ustedes caen en cuenta, ¿no? Una entre 300 y 303, ¿no? ¿Cierto? No, yo pensaría que mejor... Aunque si ustedes son observadores, fíjense, chicos, el CV prácticamente no cambia, ¿no? Está de 0.718 a 300 y a 350 está 0.721. Prácticamente no cambia, ¿no? Prácticamente está constante. Entonces, bien, podríamos tomar un valor intermedio, qué sé yo, entre 300 y 350, un valor de CV que sea 0.720. Y ya con eso podremos hacer el cálculo tranquilamente, ¿de acuerdo? Porque si ustedes ven, tendríamos que buscar el valor a 303 Kelvin, tendríamos que buscar el valor a 368 Kelvin, ¿verdad? Que son los 90 grados centígrados. A 363 Kelvin. Tener esos dos valores ahí intermedios en la tabla, hacer la interpolación, o sea, que el R nos saque la ecuación polinómica entre esos puntos y hacer la integral. Pero ya juzgando por... juzgando los valores, ¿verdad? Yo veo que no vamos a incurrir en mayor error si es que tomamos como valor constante eso del 0.720, ¿no? Que nos va a dar un... Disculpe, ¿está viendo del aire el nitrógeno está abajo en el centro? Ah, estoy viendo del aire. Sí, como le vi que estaba marcado ahí el 350. Ah, no, pues, pero igual. Imagínate, 0.743 es el nitrógeno, ¿no? Ah, cierto, es verdad, el aire, madre de Dios, no puedo ni leer la tabla. Sí, sí, correcto. Mira, tomemos el valor de 0.743. 0.7, sí, porque está entre 3... Sí, 0.743, o 0.744, 0.745 podríamos tomarle, ¿no? Y le hacemos el delta de temperatura. Bien, entonces, procedamos. ¿De acuerdo? Procedamos. ¿Ya le dejo compartir? Sí, si es que yo pienso que todos lo vieron, pues está, entonces estoy seguro que ya lo puedes dejar de compartir. Gracias, Ashley. Entonces, mientras ustedes hacen ese calculito, aman que podríamos hacerlo en el aire, déjenme compartir. O sea, es que es un cálculo súper tonteroso como para hacerlo en el aire, pero bueno, hagámoslo. ¿No es cierto? Nada, a ver, para que veas, ¿no es cierto? O sea, es que hacer una multiplicación en el aire es súper sencillo, ¿no? Entonces, yo digo que el CV asignele el valor de 0.743.5, ¿verdad? Que es lo que yo viene a tener, ¿de acuerdo? Ahora voy a calcular el delta U. O sea, definitivamente ya escribo la ecuación. CV multiplicado por el delta de temperatura. La temperatura final es 32 centígrados y la temperatura es 90 grados centígrados. ¿Estaba en Kelvin o en centígrados de esa temperatura? Bueno, el delta es igual. ¿Sería final 30 menos 90? Y ya con eso tendríamos el valor, ¿no? ¿Estaba en kilojoules, kilomol o kilogramos? No sé en qué estaba. El CV está en kilojoules sobre qué kilogramos por Kelvin. Kilojoules por cada kilogramos y por Kelvin, ¿no? Ah, correcto. ¿Esto y por Kelvin? Entonces, ¿esto qué nos va a dar el resultado? Nos va a dar el resultado en kilojoules por cada kilogramo. Ya, juntamos estas dos líneas en el... En el... En el R nos da menos 44.61. Imagino que les dio lo mismo a ustedes también, ¿no? ¿Por qué nos sale negativo? ¿Qué significa negativo? Entonces, me puedo copiar este valor de aquí. Esto lo ponemos aquí, tabla sin gen. Tabla sin gen. Tabla sin gen. Tabla sin gen. 34.61. ¿Sí es que me puedo colocar a esto? Déjame ver si lo quiero. si me entra aquí este código del R para poder tener ley en la presentación son estas dos líneas suficientes vamos a leer PowerPoint inicio cuadro de texto vamos a verlos por ahí y pegar así me entra maravilloso mira es la parte B entonces aquí le puedo poner tranquilamente en lugar del 1 31 y mirar es que sería aquí de los Joules por cada kilogramo J por cada kilogramo igual ¿verdad? menos 44, 61 ¿cómo le transformo a delta U este valor? porque tengo el ¿cómo le transformo esto solo a kilojoules? ¿cómo transformaría este valor solo a kilojoules? sacando las moles de nitrógeno claro sacando las moles del nitrógeno con estos valores del gas ideal ¿verdad? y ya pues con eso estaríamos listos calcularon por favor esas moles gracias peace Gracias. Tengo que dejarles un segundito, chicos, que me está llegando. Dígame, Milton Sebastián. ¿Qué, cómo está? Tal vez no podríamos hacer con la fórmula de cb es igual a cp menos r. Eso es cuando el valor, eso, fíjate que el cp que calculamos antes, ¿no es cierto?, es del área bajo la curva. Ahora, eso yo solo lo dejaría para cuando tienes los gases diatómicos moleculares, esas cosas, ¿no? Porque tú dices calcular el cp, ¿no es cierto?, con la polinómica y después restarle r. No, no, no. No me suena una buena cosa, ¿no? Porque calcular el cp con la polinómica es calcular un área bajo la curva. Y de toda esa área, quitarle el valor de la constante universal del gas se le veo poco, poco bueno. Mejor más, ya te digo, dejemos eso para cuando tienes gases monatómicos y no sabes qué gas es y esas cosas. Como les decía, tienen que regalarme cinco minutos, chicos, que acaba de llegar un delivery acá a la casa. Estoy solo, no hay quien me dé una mano recibiendo. Entonces, me coloco las cuatro mascarillas, la pantalla y todo el tema y bajo a recibirlo. Tres minutitos, por favor, máximo cinco. Ya sumo, gracias. 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 Qu forgotten. Divelly, Internet. Bueno, cuéntenme cómo les fue con esto de la de la cálculo del número de moles. ¿Cuántas moles les dio y el paso a kilogramos? entre moles a mí me salió 0.496 moles y de paso a kilogramos me salió 0.0 11 9 y logramos una vez voy a aprovechar con ustedes para tenerlo listo una duda para calcular los moles tenemos que usar 300 de Kelvin podrías coger el punto inicial tranquilamente 90 grados centígrados a 3 bares y 5 litros que ese es el punto que tú tienes no, sí, pero ¿cuál de los dos usamos? ¿90 o 30? 90 porque tú sabes qué pasó con la presión a los 30 grados centígrados ¿de acuerdo? la presión son 3 atmósferas déjame colocar aquí 3 atmósferas multiplicado ¡ay caramba! por 5 litros déjame poner aquí 3 por 5 presión por volumen dividido para R 0.08205 y esto multiplicado por T 90 grados, ¿no es cierto? 263, 363 y después 90 más 203 y 363 con esto calculo las moles, el peso, el doble B del nitrógeno sería igual moles es peso para peso molecular las moles para el peso molecular es igual al peso entonces N multiplicado por 28 que es el peso del nitrógeno ¿verdad? ah, pero veo que debería asignarle aquí el D1, ¿cierto? para que me calcule el D1 entonces se ve por esto, las moles, tanto por tanto el U, que es igual al U esto me sale que es igual al D1 multiplicado por el peso W listo, entonces yo creo que con esto ya me va a dar todo el cálculo del R ah, ah sí, preguntémosle cuánto vale U menos 629.061, según lo que me decía Dennis Dayana bueno, ahí ya sacó como es el cambio de energía pero sí, sí me sale ese valor está bien, ¿no? perfecto, bien pues con esto tengo que me saque la mascarilla y después de desinfectarme las manos qué complicado esto, chicos a ver, sí, 629, sí lo hice así en el R para poder ya tener todo el código, ¿no? poder tener todo el código ya para tenerlo listo en la presentación Delta U hasta 4461 ajá ya, pues es desde aquí hasta abajo lo que tengo que copiar perfecto, como puedo copiar ya para tenerle aquí chiver en el R, ¿no? para que puedan tener esto en la presentación y que les quede chévere, bonito control, pegar, ¿verdad? sería N, U ah, sí es este valor de aquí nada más que hay que subirlo acá es igual y unidades kilojoules, ¿no? unidades kilojotas listo, ya con esto estamos estamos listos la segunda parte del problema que creo que se me entró aquí un poquito más pequeño está con 18 puntos claro, ahí está, perfecto sumámosle un poquito esto sí, ya les queda esta sí, ya les queda una presentación chévere, ¿no? y con código DR para que puedan ir resolviendo los problemas, ¿no? esto es 4 y animaciones 5 vale perfecto dudas creo que de esto no hay duda alguna, ¿no? o sea, me parece que está bastante bastante a su o sea usted dirá, no, profe qué problema más difícil más fácil es hagamos problemas tipo examen pues bueno, aquí vamos con otro, ¿no? ajú, ajú ajú ah, fíjate y bueno, igual vamos a hacer todo esto con el R, ¿no? entonces, fíjate dice la capacidad que modifica del dióxido de carbono gaseoso es función de la temperatura y en una serie de experimentos repetidos se han obtenido los siguientes valores y bueno, aquí te está sacando, ¿no es cierto? una una tablita en la cual tienes temperatura en grados Kelvin plan, 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 plan y aquí tienes el CP ¿no es cierto? de cada uno de estos valores ¿sí, no? ¿no? entonces dice obtenga los valores de los coeficientes de la ecuación tal ¿no es cierto? obtenga los valores de los coeficientes de la función tal bien bueno, tendríamos que hacer un promedio de cada uno de estos valores ¿verdad? ¿sí? un promedio de cada uno de estos y con el valor promedio pues le hacemos pasar una ecuación de regresión por todos los puntos ya dibujamos CP versus T le hacemos la ecuación de regresión y pues le ajustamos a una a una polinómica del segundo grado y ya con eso pues tendríamos, ¿no? bien entonces para hacer esto utilizando el R lo primero que tenemos que hacer chicos es a ver si ya tenía listo este datos estos datos ya aquí me parece que sí datos CP2 creo que era este ya les mando el Excel me parece que era este ejercicio CP2 déjame verle el file yo creo que está no 0 no, no, no ejercicio CP capaz déjame verle o si no pues construimos un ejercicio tranquilamente hacemos otro nuevo ¿no? el ejercicio CP ¿dónde estás? ejercicio CP este veamos el file ahí abajo está ejercicio CP básicos 2 de arribita este pero no no me abre ¿qué pasó con él? no me abre view file no este no después no se pero bueno hagámoslo ¿no? bueno veamos la carpeta capaz que desde el R como está el computador está lenta lenta y pesada rotativa era ¿no es cierto? LW aquí está mi este de aquí definir listas no este es de la mezcla gaseosa este es el de la mezcla gaseosa este de CP2 veamos si es este no porque va hasta 1500 fíjate no no es este integral SP VR o no claro pues hagámonos una una tablita de esto ¿de acuerdo? ¿sí? aquí ¿qué está haciendo? no 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 está interesante esto a ver chicos entonces tenemos que colocar estos datos que vemos en el en nuestro Excel en nuestro Excel en nuestro en nuestro PowerPoint que ya se me perdí el PowerPoint donde se fue el PowerPoint aquí creo que está es que tengo tanto abierto todo se me caotiza ¿ya? por ahí ya entonces lo que tenemos que hacer es colocar estos valores en una tabla en una tabla en un Excel y ya les enseño de paso cómo exportar datos del Excel al R ¿vale? ya igual les voy a compartir este archivo por el después por el el chat ¿no es cierto? y lo tendríamos déjame abrir un Excel aquí está el Excel muy bien un nuevo archivo de Excel nuevo archivo nuevo archivo ya lo tengo entonces voy a ponerlo por aquí y pues nos vamos acá vamos a ver qué es pues ya tengo la temperatura en grados Kelvin me dicen 300 200 ¿qué es? pues ¿qué me pasa esta cosa? ah parece que ya lo tengo resuelto ¿qué es? ¿no es? ¿estás? ¿estás? ¿qué es? ¿qué es? no apelamos el tiempo parece que ya lo tengo resuelto ejercicios de PCVS parece que ya lo tengo resuelto files ejercicios de PCVS aquí 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 le pongamos datos aquí le pongamos datos ESP2 veamos si es este claro ya está ya lo tengo resuelto a ver entonces chicos les voy a pasar les voy a pasar este archivo ejercicio CPSVS que debe ser este de aquí déjame verle view file sí porque el procedimiento es esto ¿no? o sea es hacerla el hacer el documento en Excel ¿verdad? y transformarle como CVS como CVS ¿verdad? o sea con archivos separados por comas ¿no? entonces ejercicios de PCVS ya les paso este por el chat de la de aquí de la reunión para que lo tengan y no no estar perdiendo ahora el tiempo de la de la ¿dónde está? de aquí el tiempo de volver a digitar todos los datos ¿no? ¿no? cargar desde mi equipo ¿sí? ejercicio CPSVS ¿dónde estás? te voy a buscar mi amigaza el computador está ya mala mala va lenta 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 activa RWD ejercicio CPSVS ¿dónde estás? aquí perfecto este y este de aquí ya les estoy mandando los dos archivos el que dice CSV que es el archivo separado por comas y el archivo de Excel el el X de MS ¿no? entonces por favor lo que les pido es que coloquen en su directorio de trabajo el que dice ejemplo CP CSV ¿no? este de 148 bytes que les estoy enviando por el que ya les enví por el chat ¿no? aquí los aquí los aquí los aquí los aquí los sí me están copiando ¿no? o sea están sí están ahí sí sí se abre ya se descargaron en el directorio de trabajo en el working directory de su de su de su de su o sea de su R estudio deben colocar el CSV les envío unos dos files para que vean de dónde sale ¿no? pero es este de aquí ejercicio CP punto CSV el primerito que les enví en el chat este deben colocarlo ustedes en el en el directorio de trabajo eso lo deben colocar ustedes en el directorio de trabajo claro mira ya le he tenido resuelto aquí al 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 ejercicio mhm Gracias. Imagino que ya lo tienen, ¿no? Entonces, les paso por el chat el código para leer la tabla. Y les explico esto aquí en la pantalla compartida. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes, ¿no? La primera línea del código, la línea número 2 de mi pantalla compartida, es la que les acabo de poner. Entonces, ahí tienes tú la función readTable. De todas las maneras en cómo se le pueden pasar los datos desde el Excel transformado a CSV al R. Lo que recomienda la mayoría de los entendidos en este, ¿verdad? Es utilizar la función readTable. ¿De acuerdo? Hay varios módulos que tiene el R que te permiten leer directamente desde el Excel de los XLSX hacia el R, pero no funcionan tan bien. Ya se ha hecho la prueba con varios de ellos y no funcionan tan bien. Lo mejor que funciona es el readTable. Pero, el requisito es que tengas presente, primero, que el file, porque fíjate que el primer argumento de la función readTable es un file que dice file igual, y entre comillas le debes colocar el nombre del archivo CSV que está en tu directorio de trabajo, en tu working directory. Sí, por eso te decía, coloque el archivo CSV en tu directorio de trabajo, en tu working directory. Sí. Luego, header through. Eso significa que considere como la primera fila que tienes, es la cabecera, las etiquetas de tus datos, ¿no? Es por eso que aquí, fíjate, aparece la T, el CP1, el CP2 y el CP3, ¿de acuerdo? Si es que quieres que al leer los datos del Excel, te considere la primera fila donde están las etiquetas de tus datos, pues header igual through, ¿de acuerdo? Luego viene coma. Si ves que aquí pone CEP, el separador, cuando tú transformas un archivo Excel, xdlsx, a csv, se le configura para que el separador sea el punto y coma, el separador de las filitas. Mira, si es que le vemos aquí. Este no es. ¿Dónde está? Este tampoco lo voy a cerrar. Sí. Mira, el ejemplo cpssv. Si lo abro aquí, le pongo file. Cuando viene del Excel, si ves que los datos vienen separados por un punto y coma, así es como viene el archivo del Excel, ¿de acuerdo? Cuando transformas del xdlsx al csv, vienen separados por punto y coma. Es por eso que en el código tenemos que decirle que el separador es el punto y coma. Depende de cómo tú tengas configurado el Excel, ¿no es cierto? A veces el separador puede ser una coma. Eso es como tú tienes configurado el Excel o cómo haces tú la transformación del xdlsx al csv, ¿de acuerdo? Y se le dice el punto decimal es un punto. Esto también proviene de la configuración del Excel, ¿sí? El punto decimal es un punto, fíjate, 39.87 es como yo le tengo configurado a mi Excel, ¿de acuerdo? Esos son los detalles que debes tener presente en el código, ¿vale? Otra de las cosas, fíjate, que aquí en la consola, bueno, que lo podría poner aquí también en el código, ¿no es cierto? Es el escribir el nombre del arreglo al que tú cp2, fíjate. Para que lea, ¿no? O sea, fíjate, al correr el código, que te aparezca la tablita, ¿de acuerdo? Que te aparezca toda la tablita, ¿sí? Y te despliega el R de todas las tablas, ¿vale? Estamos hasta ahí. Lograron cargar la tabla en su R. Y logran ver en todo esto de aquí, la tablita y todos los datos. No sé por qué, Inge, a mí, pero yo no puedo ver. Ya le intenté correr, pero no sé qué será. Tienes que compartirme la pantalla, entonces, de Rizayana, para ver qué es lo que está saliendo mal. Y poder guiarte, ¿no? Para lo cual necesito que me levantes la manito, ¿no? Como que tiene moderadora, ya muy bien, ¿ví? Ya estamos. Ya lo tienes. Ejercicio cpcsv, ¿sí? Ya está, ¿por qué me dices que no te corre? O sea, no me aparece la tablita, porque nos dijiste. Escribe, escribe, por favor, en la consola o en la línea número 2 de tu fuente, Dennis Dayana. Escribe ahí en la línea número 2, datos cp2. Igualito que está arriba, ¿no? Con minúsculas. Aquí. Ajá. Y corre la línea número 2. Ponle Rona a la línea número 2 y ya te va a salir. Ah, ya. Gracias, Inge. Pensé que estaba mal. No. Cuando algo mal sale en el R, el R te avisa inmediatamente. Te aparecen líneas rojas y tanta cosa. ¿Alguien más que haya tenido algún problema? ¿No? Ya lograron leer la tabla, ya le vieron la tablita en el Excel, en el R. Sí, profesor. Ya, bien. Les paso a la siguiente línea, la que tengo aquí yo como línea número 4. Y les voy a indicar qué es lo que hace esta línea. ¿De acuerdo? Les voy a indicar qué es lo que hace esta línea. Por el chat de la línea. ¿De acuerdo? Sí. Y, ah. Y les comparto mi pantalla para que puedan ver. ¿De acuerdo? Para que tengan esta lógica. Una de las cosas que me gusta, que me gusta particularmente de la, de la programación en R, es que es lo que tú vas pensando y lo vas escribiendo en forma lineal y eso el R te lo duplica. ¿Sí? Te lo repite. ¿Vale? Entonces, antes de que hagan, antes de que hagan copy-paste, ¿no? ¿Cierto? De la línea, fíjense por favor en mi pantalla compartir. ¿Sí? Para que veas la, la, la diferencia, ¿no? Entonces, fíjate, el primer nombre que aparece es el mismo nombre del data frame donde yo cargué los tablos, los datos que vinieron del Excel. Y le estoy poniendo, ¿no es cierto? Un signo de string con un, con otra etiqueta que es cp medio. ¿De acuerdo? O sea, esa cpm es un valor que yo me inventé. Un nombre cp medio. Entonces, lo que estoy diciendo es, cree una nueva columna, ¿no es cierto? Cree una nueva, una nueva columna cuya etiqueta sea cp medio. Porque acuérdate lo que queríamos hacer, ¿no es cierto? Es sacar el promedio de las, de los tres valores. Del cp1, del cp2 y del cp3. Y le estoy diciendo, vas a crear una nueva columna, ¿verdad? Cuy etiqueta es cp medio. ¿En dónde? En el arreglo de datos, datos cp2. Eso es lo que le estás diciendo con ese código, ¿no? Datos cp2, string cpm. Vendría el nombre de tu data frame, el string, y la etiqueta de la columna de datos que quieres construir. ¿De acuerdo? Y fíjate, estoy diciéndole, aquí asígnele. Asígnele. Aquí asígnele el row means. ¿Qué es el row means? El promedio de las columnas, de las filas, ¿no es cierto? El promedio de las filas. Aquí, háganle el promedio de las filas, ¿sí? Abro y paréntesis para la función. Y le digo, de los datos cp, o sea, de este data frame, de los datos cp2, cuando tú dentro de un paréntesis del R, le abres un corchete, ¿no es cierto? Le estás diciendo, a ver, céntrate en estas cosas. O sea, no cojas y no lo hagas en todas las filas o en todas las columnas, sino céntrate en estas que tienen la siguiente etiqueta. Es por eso que se le pone una coma, ¿sí? Se le pone una coma y la c entre paréntesis significa la lista. Es decir, concéntrate en los datos que tienen, ¿no es cierto? Esta etiqueta cp1, cp1, cp2 y cp3. Es lo que le estás diciendo. Le estás diciendo, vas a hacer una nueva columna. En esa columna la etiqueta va a ser cpm, que es el cp medio, ¿sí? Y, ¿qué vas a colocar en esa nueva columna que tú vas a colocar? El row means, ¿sí? O sea, la media de todas las filas, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer la media cita, tal, 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 de todas las filas. Esos datos van a salir del data frame, datos cp2. Concéntrate en las etiquetas cp1, cp2, cp3. Y esto de aquí es, pues, los valores por defecto de que tome, si es que tienes ciertos valores cero indeterminados, de que les haga también, que no les tome en cuenta, y que la dimensión de la matriz es uno, ¿no? El din es uno. Bien, tú dirás, y, profe, chuta, ¿cómo usted sabe todas esas cosas, no? ¿De dónde salió toda esta ciencia, fíjate? De entender el row means. ¿Y de dónde saco eso del row means? Del help. Entonces, fíjate, para entender todo esto, copio el nombre de la función, y acá abajo en la consola le pongo help, ¿sí? Y le pego este, ¿no? Row means. Le doy un enter aquí. Y en el help de mi... de mi R, ¿no es cierto?, me salen las funciones, ¿no? From row. Entonces, fíjate, no solo hay row means, sino también hay promedio de las columnas, suma de las columnas, suma de las filas. ¿Sí? Y aquí es lo que te dicen, ¿no es cierto?, qué significa cada uno de los argumentos. Ya. Entonces, fíjate, corre la línea, la 4. Voy a correr la línea 4, y le voy a pedir que me limiste la tabla. ¡Pum! Y mira, te debe salir algo parecido a lo que estoy viendo yo aquí. Te debe salir algo parecido a lo que estoy viendo yo acá. Es la misma tabla anterior. Es la misma tabla anterior. ¿Sí? Solo que ahora ya me creó una nueva columna, que está aquí, y le he pedido que me saque el promedio de todas estas filas. ¡Pum! También le hubiera podido pedir que me saque el promedio hacia abajo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que acabamos de hacer con esta línea, fíjate. Con una línea de código. Row me, tan tan, prum, y ya lo tienes. Y al repetirle el nombre de tu variable aquí, pues, ya tenéis lista la tabla, ¿no? ¿Sí? ¿Sí le vieron? Imagino que el código le salió también. ¿Sí? Sí, se lo sabe. Perfecto. Está entendido. Bien, vamos bajando. Ya. Entonces, ya tenemos nuestra tabla, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestra tabla con los valores promedios, y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es ya pasarle la polinómica. ¿Sí? Y les paso aquí el código, lo que es mi línea 6, ¿no? Lo que es mi línea 6, les paso aquí al chat de la reunión para que lo copien. ¿Sí? Ah, y bueno, también les paso la línea número 7, ¿no? Control copiar. Para que vean el summary del model, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que dice la línea número 6 de mi código? Es la que les acabo de pasar. Estoy creándome una nueva variable que se llama el modelo 1. Asígnele LM es la primitiva o la función que hace regresiones lineales o polinómicas. La LM. ¿De acuerdo? LM es la función. Fíjate, podemos colocarle aquí. Help LM. ¿Sí? Que es esa primera función que tú ves después del model 1. Y esto es LM es Fitting Linear Models. Es para ajustar modelos lineales, ¿no? Y una ecuación polinómica, pues termina siendo un modelo lineal. ¿De acuerdo? También hay otras funciones que ya la veremos en otros ejercicios, que son la LOES, el MLS, que son funciones no lineales, etcétera. Pero bueno, entonces, mira. Digo, creo una nueva variable que es modelo 1, ¿sí? Y le digo, por favor, aquí, cree el modelo de unidad. Por eso el LM. Paréntesis, ¿verdad? La fórmula. Fórmula es igual. Entonces, fíjate. CPM es el CP. ¿No es cierto? El CP promedio. Le pongo el churito este como el de la ñ. Y le digo, hago un polinomio con la variable independiente P de grado 2. El Rho igual true. ¿Qué es el Rho? Déjame ver. Rho, 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 Rho igual true. Es las, los valores que son, ah, que no tomen en cuenta, ¿no es cierto? La cabecera. Que no tomen en cuenta la cabecera de los datos, sino, sino de que los desprecie. Entonces, fíjate. Entonces, fíjate. CPM. Háganle una polinómica de grado 2 con el Rho igual true, ¿no es cierto? ¿De dónde? Tome los datos del arreglo que se llama datos CP número 2. Pero, ¿qué columnas? Acuérdate que cuando haces esto y le pones un corchete, le estás diciendo, fíjate, concéntrate, específicamente en estas dos columnas de mi arreglo, ¿no? Tú le estoy diciendo, de los datos CP2, que fue lo que yo modifique, por favor, concéntrate en la T y el CPM. En las dos columnas que son las que me interesan, ¿no? Y ya está. Eso es todo. Es crear un polinómico de grado 2 desde los datos tal y tal. Entonces, fíjate. La línea 6, le corro, parece que no pasa nada aquí en la consola, pero el rato que corres la línea 7, que es el Summary Model, le pones Run. Y ya te da todos estos residuos, ¿no? Mira. Y aquí están los valores en Estimate. Aquí está el valor que te da de cada uno de estos, ¿no? Te da el valor, el error estándar y los valores de la prueba T, ¿no? De Summary del Model, ¿vale? Y estos son ya los valores de arreglo, ¿sí? Déjame ver si es que también... Ah, sí. Aquí al final te dice el Multiple R Squared, el R cuadrado. Lo que en el Excel es el R cuadrado. El R2, ¿no es cierto? El ajuste y te dice que prácticamente es igual a 1. O sea, es igual a 1. O sea, es una ecuación de segundo grado casi perfecta. Ya lo tienes. Esos son los coeficientes de tu ecuación de segundo grado, ¿no? Que es lo que tenemos acá como respuesta del problema, fíjate. Aquí lo tienes. Pun, que es el mismo resultado. 25.47, 25.44. Bueno, podría ser a menos 1, ¿no? Y ya lo tienes. Y así es como se hace... Cómo se traen datos del Excel al R con la función ReadTable. ¿No es cierto? Cómo se traen datos del Excel al R con la función ReadTable. Cómo se le pide al R que se saque el promedio de los datos de una columna, ¿verdad? La función también de todas las columnas que tienes en tu arreglo, en tu data frame. Dices, conséntrate en estas de aquí. ¿De acuerdo? Y cómo se le hace un polinomio de grado 3. Y tú dices, profe, ¿y qué pasa si hubiera querido grado 4 del polinomio o grado 5? Aquí en la línea, en la 6 de la que te pasé, el grado del polinomio es ese número que está ahí titilando. Le pones, qué sé yo, grado 5 y cobre las dos líneas del modelo, ¿no? Y te cobre la línea 6 nuevamente, run. Y le pones el summary del model y le pones run. Y tienes, mira ahí, polinomio con grado 5. Súper rápido, ¿no? Quieres el polinomio con grado 3. Le cambias del 5, le pones el 3. Y le ejecutas, ¿no? Mira. Y run. Y ya la tienes, en grado 3. Pero como el problema nos pedí en grado 2. Después le cambias del 2. Ejecutas. Y haces summary del model y ejecutas. Mira, ya está. Así es sencillo, ¿no? Dudas. Ninguna duda. Bueno, ya les, otro día les enseño a hacer más cosas con el, con, y hacer gráficos plenos y tantas cosas. ¿Duras, inquietudes, cuestionamientos, chicos? Ah, ya. Pues ya lo tenemos. Esto es de R. A mí me parece que es una herramienta súper potente. Pero es cuestión de ir codificando, ¿no? ¿No? Aquí por el ahorro del tiempo es lo que ya te voy pasando los códigos de estos ejercicios ya hechos, ¿no? Pero es bueno de que puedas irte entrenando y probando más córidos. Listo. Listo. Pienso que ya está. Por hoy día ya está. Son 5 y media. Ya han de estar un poco cansados también. Con todo, les voy a poner aquí el Mentimeter. Si es que quieren hacer alguna pregunta. Mentimeter. Si quieren hacer alguna pregunta, soy todo cuidoso. ¿Qué? Mis presentaciones. Mis presentaciones. Preguntas, no. Hoy. alquilote. No veo manitos levantadas. También no veo personas que pregunten. Pues veo que ya está. Ya lo tienen, ¿no? Bueno. La hoja de R que acaba de hacer ahorita. ¿Cuál es la hoja de R que acaba de hacer ahorita? ¿El documento es TRL que tengo todos los códigos? Si quieren se los puedo pasar, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama este? Lo importante es que tengan, a ver, files. Esto se llama regresión de R y plot. Sí, eso les puedo pasar, no tengo ningún problema. Lo importante es que tengan, que tengan cómo es esto. Claro, cómo van los códigos, ¿no? ¿Dónde estás? Regresiones de R y Gplot 2. Aquí. Eso. Y Gplot. Ahí les fue el código, ¿ya? Ahí lo tienen, chicos. Mi hoja de R. Ya tengo el código que ya está escrito. Aquí puedes ir en mejor ángulo, ¿no? Y aprendiendo de eso. Ya. Está muy difícil entender el R, profe. Supongo que en MATLAB esto se puede subir de una forma de fácil y desfaminar con nosotros. Sí, pero el problema es que yo no tengo MATLAB en mi computadora y no voy a pagar la licencia de MATLAB. Como les dije en la clase anterior, entiendo que ya manejan MATLAB. Entiendo de que tienen dinero, que hicieron un crack, que es algo poco ético, ¿no es cierto? Para que les funcione el MATLAB en su computadora. Vale. R no es el único programa. Entiendo que hay otros más y que tienen otros programas ahí en termodinámica espectacular. O sea, y que también tienen el Excel, que le comprenden mejor. Bien. Mientras más herramientas tenga un estudiante, va a poder elegir cualquiera trabajar. Si tú en el examen quieres hacer en MATLAB, dale, haz en MATLAB, no tengo problema. Si quieres hacer en POLIMAT, dale, haz en POLIMAT. O en el que tú quieras. Me es igual. ¿No es cierto? Lo importante es que entiendas qué es lo que estás haciendo. ¿Vale? Si no quieres aprender R, pues vale. Tienes que tenerme un poquito de paciencia. Les diré, tendré estas clases, ¿no es cierto? Si tú me dices, profe, pero es que en el examen tengo que hacer con R. No, no, no. En el examen haces con lo que tú puedes. No encontré sonorada FM en Apple Music. Haces con lo que tú puedes. O sea, definitivamente. No, si puedes MATLAB, dale con MATLAB, porque genial que te hayas podido pagar la licencia de MATLAB. Yo no puedo. Y es por eso que me vi obligado a utilizar R, soy sincero. Y ya está. Me gustaría aprender MATLAB, sí, pero como no he tenido la oportunidad de hacerlo, pues no lo he hecho. Sí, así que, tío, si no quieres, si le ves muy difícil a la R, le dices, no, es que esto está complicado, no entiendo mucho. Entonces, dos posibilidades, o le pones ganas para ver si logras entender y te beneficias de aprender algo más, o pues me tienes paciencia y ya está. No hay mal que dure 100 años, ¿vale? Ingerito de corazón, que se mejora usted y su familia. Gracias. La verdad, fíjate que, como les contaba, el único síntoma raro que tuve fue esa tos, y de ahí nada más, nada de fiebres ni de esas cosas. El temor que tengo, y es lo que he conversado con mi hermana, es que estuve en contacto con mis padres los dos fines de semana anteriores. Mis padres son tercera edad, ya tuvieron COVID ellos del año pasado, sus preexistencias son delicadas, entonces eso es lo que me tiene a mal andar a mí, porque digo, bien o mal, mi sistema inmune va a luchar, pero el de mis padres, ese es el que me tiene preocupado, ¿no? En fin, pero gracias, gracias chicos, igual si ustedes viven también lo que es COVID, pues les mando un abrazo gigante, ¿no? Ingeniería, en el R podemos programar varios ejercicios en las mismas hojas sin necesidad de poner, en comillas, claro. Pucha, en el R, ya te digo, y estamos haciendo una tesis de grado, de una simulación de una planta de tratamiento de aguas residuales, utilizando R con un par de estudiantes, y todo lo puedes mandar en una sola hoja, claro. Ingeniería, ¿en qué partes subirán las diapositivas? ¿En el aula virtual están las de anteriores semestres o no están actualizadas? Sí, en el aula virtual están las de las anteriores semestres, correcto. Y solo cuando acabe de editarle las nuevas, les cargo a ustedes, las que estoy editando ahorita, ¿no? Y se suben al aula virtual. Ingeniería, por favor, puede pasar la línea 7 del ejercicio final. Ya les pasé el código entero. Sí, entonces ya, ahí lo tienes. Pero ¿cuál es la línea 7 capaz? No, pues ya les pasé el código entero, ya lo tienen. La línea 7, ahí es el Summary Model, que también sí les pasé. ¿Cómo borro en consola? Es que tengo muchos datos. ¡Ah! Ese es del tema. Y bien, buena pregunta, lo siento en consola. Aquí, no sé si le puedes ver, voy a decir lo más grande que pueda. Aquí tienes una como escobita en la consola, claro. Esto es lo malo, cuando vas escribiendo directamente a la consola, se llena de datos. Bueno, le das clic aquí en la escobita, fíjate, y ya, adiós, consola limpia, ¿no? Y me gusta porque en el Source te quedan las líneas puras del código, ¿no? La consola es como un sitio donde hay muchas líneas, muchos códigos, y a veces buscarlo es un problema. Bien, gracias por la pregunta. Inge, esperamos que se mejore. Gracias, chicos, igual ustedes y sus familias. Que todo salga bien, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más graves del COVID? Chuta, chicos, les puedo hablar en primera persona. Yo solo tuve una tos media rara, pero los síntomas más graves es la pérdida de saturación en los pulmones, lo que dejes de respirar. Y eso es ya porque están congestionados tus pulmones, llenos de flemas, llenos de la descarga de citocinas que se dan, ¿no? Por la inflamación de los pulmones por el COVID. Eso es lo más grave, ¿no? De que dejes de respirar. Y es por eso que te toca intubarte y tanta cosa. Inge, ¿de qué temas de la elección del lunes? Ya les dije. De todo lo que hemos hablado hasta los cálculos de calor, trabajo, energía cinética, energía potencial, delta U y delta H, pero fíjate que ahorita recién estamos haciendo cálculos de delta H, y por eso eso no iría más los ejercicios que hemos hecho de las decoraciones de balance y esas cosas, ¿no? Muchos animos para usted y su familia. Gracias, chicos. La verdad es que les agradezco mucho. Y la familia está hecho un caos, ya te digo, por los posibles contagios con mis padres. Eso nos tiene mal andar con mi hermana. Esperemos. Dios, nadie hace las cosas a propósito. Y eso es lo que me tiene a mí, así como un dolorcito aquí especial. Mis viejos. Gracias por la, por esta recomendación. No, esto ya es la segunda o tercera vez que me preguntan. Los espacios en los cuales creé las tareas son reciclados del ciclo anterior. Ahora, entonces, eran otros ejercicios y tenían otras rúbricas. Los debo actualizar las rúbricas de estos envíos, ¿no? Así que no, no, no se preocupen por eso. Ya. Les dejo, mis queridos chicos, chicas, que tengan una buena tarde, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos cuando mañana, ¿no? Ya se acabó, hoy es la última clase. Ah, y aquí está la prueba. Pues, bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós, ¿no? Que les vaya muy bien. Chao. Gracias, Angel. Pues, eso es. Gracias, Angel. Gracias.